En hechos que son materia de investigación para las autoridades, Juliet Redondo resultó herida en su rostro con pico de botella, al parecer en medio de una riña con una mujer. La afectada fue trasladada a un centro asistencial cercano y se encuentra estable. En hechos que son materia de investigación para las autoridades, una mujer resultó agredida en el rostro, en hecho registrado en el corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Bache Dupar. Se trata de Juliet Redondo, la cual habría sido agredida por otra mujer en aparentes ataques de celos con un pico de botella, sin embargo las autoridades se encuentran en la indagación. La afectada de manera inmediata fue auxiliada y llevada a un centro de salud cercano, mientras que investigadores de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron a la zona para hacer las investigaciones y así establecer responsabilidades. Hay algunas entrevistas que están siendo analizadas para verificar qué fue lo que sucedió en esta zona, explicó un habitante del corregimiento de Aguas Blancas.